¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, que me has pensado en los llenos de Guzmán! Que si bien nunca fue reina, actuó como tal y fue madre de rey. Estimado público, os voy a narrar mi historia. Soy María, hija de Alfonso Cuartel Bravo, infanta de Portugal, hija, hermana, esposa y madre de reyes. Mi patria, habiendo recuperado toda su tierra, miraba con ambición aquello que baña el Atlántico. Me casaron con el rey, Alfonso X de Castilla. Fue ese el día más feliz de mi vida. Y fruto de nuestro amor, nació nuestro único hijo, Pedro. Y yo soy Leonardo Guzmán. Aunque mi familia es la más noble de Castilla, hemos forjado nuestra fama constante. Los guzmanes derramándola en la batalla. Y nosotras dando a luz a nuestros hijos. Por cada hijo que le dio la portuguesa, yo le di pie a nuestro rey Alfonso. Y él también me amaba a mí, pues he sabido que de María solo amaba a sus ejércitos. Ella se queda con las villas y yo me quedo con mi rey. Esa historia tiene visos de tragedia, ya que gran poder tiene amor, pero el dinero, mayor. ¿Cómo te lo quieras? ¿Cómo te lo quieras? ¿Cómo te lo quieras? Mi señora, ¿tenéis varias cartas del rey? En fin de decir al caso. Os pide vuestro consejo. ¡Dádmelas! Y mandad preparar un viaje. Hace mucho que no veo a Alfonso. Y sé que necesita tanto mi consejo como mi presencia. ¿No hay cartas del rey? No, mi reina. ¿Y de mi hijo, Pedro? Tampoco, mi señora. Lo siento. Maldita sea. Ya no se acuerdan ni de mi anomástica. Pero están muy equivocados si creen que no voy a hacer nada. Soy hija de reyes. Y juro que seré madre de rey. Aunque tenga que pasar por encima de esa Leonor y de su maldita estirpe. Sí. Sí. Mi señora, traigo malas noticias del sitio en Gibraltar. Hemos confirmado que Alfonso XI ha muerto y vuestro hijo Pedro ha sido nombrado rey, aclamado por todos los nobles. Llamad a mis caballeros, debemos mandar una partida a capturar a los nobles y hijos lo antes posible. Mi señora, no podéis hacer eso. ¿Os vais a atrever a atacar a una noble castellana sin el consentimiento de nuestro rey? Sería capaz de cualquier cosa por mi venganza. ¿Caballero? Tomad este dinero y contratad a asesinos por si nuestras tropas son incapaces de defenderla. Enseguida, mi reina. Os aseguro que estarán muertos en vez de un mes. Esperad, mi señora, y vuestro hijo. Si actuáis en su consentimiento, le deshonraréis. Y un rey tan joven no durará mucho en el trono si no le respetaría su propia madre. Como siempre, tenéis razón. Esperaremos a lo que dice nuestro rey, mi hijo. Mi señora, hemos confirmado que la peste se ha llevado a nuestro gran rey, Alfonso. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Rapadme la cabeza! Teñid todas mis ropas de negro y llevadme al entierro. Mi señora, ¿no se os permitirá llevar nudo? No era vuestro esposo. Tampoco es buena idea ir al entierro. Ahora el rey es Pedro y podría aprovechar para prenderlo. Mejor mandad a uno de vuestros hijos a tratar con el nuevo rey. Muerto, Alfonso. Ya no pueden hacerme daño. ¿Y el luto? ¡El luto nadie me impedirá llevarlo por dentro! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿El rey de Aragón acudirá a socorreros? Al menos remordiéramos su conciencia. Y en caso de que María intente algo, no la apoyará. ¡Caballero! Sí, mi señora. Enviad estas cartas al rey de Aragón y procurad que nadie sepa que ha acudido en su ayuda. Si el rey de Castilla se enterase, tendrían motivos de su obra para acusarnos de traído. ¡Gracias! 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 Mi señora, vi en un enviado que seguro que trae noticias que os interesan. ¡Hacedle pasar, Miguel Caballero! Mi reina, sirvo a doña Eleonor de Guzmán y vengo de realizar una misión para ella. Ha pedido ayuda al rey de Aragón y aquí está la prueba de ello. Habéis hecho bien en venir aquí. Cuando los hijos de Eleonor no sean una amenaza, tendréis la mayor recompensa. Ya han pasado varios meses desde que pedimos ayuda al rey de Aragón. Bueno, mis hijos se han apresurado y se han levantado contra Pedro. Por suerte, él les ha perdonado la vida. Nos hemos precipitado y ahora nuestra posición es más débil que nunca. ¿Qué debo hacer ahora? Vuestros hijos han sido derrotados en el campo de batalla, pero han logrado bien. El rey Pedro ha caído enfermo, pero se recupera a una velocidad alarmante. Hay gente que dice que es cosa de hechicería. Y el rey de Aragón no apoyará más pretensiones de vuestros hijos. Nos ha traicionado y planea ser nombrado heredero de Castilla para algún día quedarse con todo el reino. ¡Maldita sea! No fue buena idea envenenar al rey. Pedro no es como su madre. No nos guarda ese mismo rencor al menos. Y ese traidor, ese traidor, no dudará en matarnos a todos para unir el trono de Castilla a sus posiciones de Aragón. ¿Qué vamos a hacer, mi señora? Iremos a nuestro territorio de Sevilla y esperaremos tiempos mejores. Mi señora, sé que ya lo habéis rechazado, pero ¿y si casáramos a vuestro primogénito Enrique con la hija infante Juan Manuel? ¡Ligarnos contra la familia de ese traidor! Se reveló contra su propia familia. Al fin y al cabo, vuestro hijo también quiere levantarse en armas contra el legítimo rey Pedro, ¿verdad? No podía imaginarme un matrimonio más aquí. ¡Cuida tus palabras! No llames traidor a Enrique. ¡Que le llame como quiera! ¡Que le maldigan y le llamen asesino de hermanos! Además, mientras le vea coronado, no me importaría que le maldigan todas las lenguas de la cristiandad. A mí la historia me llamará traidora por lo que he hecho. Pero prefiero traicionar a un rey, ¿no? Que traicionar al amor que tengo hacia mis hijos. El que tenía hacia nuestro rey. Por suerte, nuestro rey, Pedro I, el justiciero, ha resultado ser mejor que su padre. Avisado por su madre de la traición, evitó derramar la sangre de sus hermanos. En un acto de bondad que hizo derrabiar a mi señora, ha mantenido el título a sus hermanos ilegítimos. Pero, sin saber cómo, ese rey fuerte y honesto ha caído enfermo. Parece que le haya hechizado. Y sus familiares, los reyes de Portugal y de Aragón, esperan con ganas su muerte para invadirnos. La gente ya habla de la guerra de los tres pedros y la vida de los habitantes de Castilla depende de la recuperación de nuestro rey y de mi capacidad para apaciguar a su madre. Mi señora, el rey está enfermo. ¿No iréis a visitarle? ¿Soy acaso un médico? No. Solo soy una madre. Y si no puedo curarle, mi deber es vengarle. Mi señora, podemos retomar la idea de mandar a los asesinos. Buena idea. Quiero a los mejores a mi servicio. Que Leonor y sus hijos mueran agarrándose las gargantas. Pero, mi señora, ¿cómo podéis decir eso? El veneno y los puñales son el arma de los traidores, no de los reyes. Tenéis razón. Pero debo hacer algo. Ella no dudará en matarme si se le presenta la ocasión. Si la atrapo, sus hijos tratarán de atacarme. Pero si la asesino, la mitad de los nobles de Castilla se levantarán en armas, ya que sus hijos ya están repartiendo un reino que no es suyo entre los nobles más ambiciosos. Una reina no debe andarse con medias tintas. ¿Quién sería capaz de enfrentarse a los mercenarios de Leonor para atraerme su cabeza? Dejadme tener el honor de organizar una partida y os juro que traeré a doña Leonor ante vuestra justicia. ¿Morirías por tu señora? Sí, mi majestad. Entonces tenéis suerte. Pues solo os pido que matéis por mí. Aprestarle al honor y llevadle a la justicia en uno de mis peudos. Llevadla a Talavera. ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡Adiós! ¿Dónde estoy? ¿Es un palacio o una fortaleza? Decidme, ¿ese es el río Tajo? ¿Está el rey esperándome? No, el rey no está aquí. Pero sí su justicia. No. No puedes matarme. Tengo más hijos, títulos y riquezas y riquezas que es a la que tú llamas reina. Dime, ¿en qué me supera? En la lealtad de sus hombres y sus tierras, ni un ejército pudiera atravesar esas murallas antes de que la justicia cayese sobre vos. ¡No, por favor! ¡Está loco! ¡No, por favor! El rey con Pedro marcha hacia la villa de Calavera. Nuestra señora aún no ha llegado. El rey, el rey nunca se haría que se venía a matarla. De honor de Montismán no será condenada. Ahora mismo el rey está en guerra civil. ¡Mierda, señor rey! Por lo visto, caballero, debéis liberarme y disculparos. Tal vez sea así, pero si os mato antes de que llegue la orden oficial del rey, habré cumplido mi promesa con la reina. ¡No lo harás! O entonces mi sangre maldecirá esta tierra y todos los ejércitos, gobiernos, hasta el mismísimo clima tratarán de destruir esta ciudad. Oye mi maldición. Se ve que no conocéis esta ciudad, aunque les quitasen todo y solo les quedase el barro del río harían arte con él. ¡Maldita seas, María! Igual que con la sangre de mis hijos conquisté a tu marido, con la sangre que derramas condenas al tuyo. Esa traición será pagada por otra y tú estirpe cara bajo un puñal. todo aquel que sea bastardo o ambicioso actuará en contra de esta ciudad. ¡Talabra malquita! Os entregarán como sierva una ciudad más pequeña y hasta el agua del río os robarán para malgastarle a negar desierto. y no estirpe con los y por otra desgracia se hablará de nuestro amor ¡Durante siglos! ¡Y la gente podrá en duda! ¡¿Quién fue la verdadera reina?! Venga. Por favor, por favor. No se resista. Pobre Leonor de mi madre. ¡Presa! ¡Maldita! ¡Presa! ¡Maldita! 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 En este paño queda su sangre para descansar en la tierra de sus padres. ¡Maldita! 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 Quedar aquí sin lápida y apenas sin memoria. ¡Gracias! ¿Por qué me habéis hecho llamar? Debería estar en mis dominios de Talavera. Cuando vuestras tropas fueron a apresar a doña Leonor de Guzmán, no encontraron resistencia gracias a mí. De hecho, mis espías me informan de que ya ha sido justiciada en Talavera. Mi trabajo está hecho. ¡Eres el peor de los traidores! ¡No tenéis honor! ¿Y por eso debería agradeceros algo? ¿Por negarme a asistir a mi ansiada venganza? ¿Qué más da? Leonor está muerta y yo quiero mi recompensa. Con ella pretendo marcharme de Castilla antes de que sus hijos levanten medio reino en armas para vengarse de mí y de vos. Creo que tengo la mejor recompensa que alguien como tú podría desear. ¡Lucharéis por mí en primera línea! Es mucho más de lo que merecéis. Has sido el peor de los traidores. Leonor y yo traicionamos por el amor. Otros traicionan por el amor. Pero tú, tú has vendido tu traición por la ilusión del dinero. ¡Lleváosle! Mi señora, aún podéis arreglarlo. Entregad el cadáver de Leonor a sus hijos y regresad a Portugal. Recordadles que vuestro hijo no ha tenido nada que ver. Así, podréis evitar la guerra y miles de muertes. Cuando mi amor me rechazó, creí que mi mundo se acababa. Sangré por él para darle un hijo y no conseguí quemar más otra vez. Ahora, su querida Castilla se verá envuelta en la guerra y la miseria. Arde Castilla, como yo perderás maridos, hijos e ilusiones. Que me llamen la reina de la guerra o que nadie recuerde mi memoria. Al menos he sido yo la que ha conseguido la venganza. Recordad, aquí se ha derramado la primera sangre y tus últimos gritos fueron para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!